En el caso de ¿Qué culpa tiene niños? Si hay un diseño de producción que apuesta a un distribuidor apostando e invirtiendo de manera importante con 1700 pantallas en su estreno y con exhibidores volcados a apoyar la película, sin duda el éxito de ¿Qué culpa? Si la película se enfrentó a las películas del verano, creíamos totalmente en la película y en el cuento que diseñó Gustavo Losa y la dirección, en el trabajo de Carla Sousa pero si es de estas películas, las pocas, que tienen como todo a su favor para que tengan esa repercusión a veces suena con que me quejo cuando soy una agradecida y favorecida de la industria me encantaría que así como a estas películas le fuera más, mejora más Ese es mi único punto y es donde tenemos que diseñar cosas donde quepan más películas haciendo estos resultados ¡Gracias!